Río Dulce, Livingston, Izabal Chispudos de Guatemala en el mundo entero, ando acá realizando las compras de mariscos en Río Dulce pues por ser temporada alta los precios están un poquito altos pero deliciosos así de que ya llevo camarones grandes, pequeños, de 45, de 50, jaivas, langosta, zócatelas Parqueo de bases que van a cadenas Casi frente a Litewa, bases Qué belleza del lugar Producto fresco y da buen precio Zocatelas Vesel 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 Vesel